Diana and Chuma ¡Tiempo de escuela! ¡Primer día de escuela! ¡Amo la escuela! ¡Necesito un vestido! Ok, hoy es lunes. ¡Hola maestro! Diana, tenemos reglas. Uniforme escolar y una mochila. ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Eso es mejor! ¡Diana! ¡Sin juguetes en la escuela! ¡Ah! ¡Solo cuaderno y lápices! ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Lo necesario para la escuela! ¡Hora de comer! ¡Sí! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Yam, yam, yam! ¡Yam, yam! ¡Diana! ¡Comida saludable, por favor! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Ah! ¡Ok! ¡Yam, yam! ¡Yam, yam, yam! ¡Volvamos a casa! ¡Súper! ¡Fue un día genial! ¡Chicos! ¿Listos para la escuela? ¡Volvamos a casa! ¡Volvamos a casa!